Hola muy buenas, bienvenidos a Project Cars. Hace unos cuantos días subimos un vídeo de una carrera a 8 vueltas con coches GT3 en el circuito de Cataluña probando un poco la inteligencia artificial a tope de dificultad. Y bueno, vimos que las cosas eran más o menos buenas, eran bastante rápidos, en una curva eran un poco lentos pero por lo demás funcionaba más o menos bien, pero también decía que realmente no siempre era así. Así que hoy vamos a probar exactamente lo contrario, una combinación de coche y circuito donde la IA deja mucho que desear. El circuito es el de Hockenheim en Alemania y el coche es este, el Backmono o BACmono, no sé muy bien cómo se dice. Lo seleccionamos y bueno, para que veáis que está a tope de dificultad, nos vamos a opciones, juego, dificultad de la IA al 100, tenemos de 0 a 100, así que así más difícil no debería poder ser la carrera. Vais a ver que el nivel es muy, muy, muy bajo. Recuerdo que el juego no está terminado, pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona en este punto, no está de más este vídeo. Y recordemos que más o menos en estas fechas era cuando el juego debería haber salido, después se retrasó. Eso, ojo, no quiere decir que este es el estado en el que fuera a salir originalmente el juego. Seguramente haya muchas cosas que estén hechas y que no las hayan incluido de momento en estas builds. Pero bueno, vamos a ver cómo se nos da el asunto. Vamos a poner 8 vueltas como en la última carrera y rivales lo dejamos en, por ejemplo, 19. Vamos a salir últimos y ya os adelanto que seguro vamos a ganar la carrera. Tipo de rivales idéntico, por lo demás, lo dejamos así, comenzamos al tema. Pues nada, aquí estamos, en la parrilla de salida, vigésima posición. Hemos salido muy bien, que se nos va un poco el coche. Es un coche bastante complicadete de manejar, pero es muy divertido. Vamos con calma en la primera curva, porque ya os garantizo que no va a hacer falta apurar mucho. Y como veis, de momento vamos de paseo. Hemos adelantado unos cuantos puestos ya. Decimoquintos en breve. Y si me dejan, que no sé si me van a dejar. No, me ha bloqueado. Podríamos haber ganado bastantes más. Estoy completamente encerrado, ¿eh? ¿Veis cómo me lo estoy tomando? Vaya viaje me han dado. Con mucha tranquilidad. ¡Ey! ¡Joder! Mamón. Y esta es la curva clave donde son unas tortugas. Ahora yo voy tranquilo, pero vais a ver en las siguientes vueltas cómo cambia de asunto. Bueno, vamos a pasar a este ya. Que nos está tocando mucho las narices. Estamos ya en la zona del estadio. ¡Uy! Pues está ahí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya no está ahí. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado rendirse. Primera vuelta. Décimo, terceros, incluso décimos segundos, dependiendo de esto. A ver. No. Le pasamos en la primera curva seguramente, pero en meta no. Sí, le pasamos ahora. Exacto. Y no vamos ni mucho menos a tope. Vamos tranquilamente. No estamos haciendo locuras. Y bueno, veis que estamos ya a undécimos. En la carrera del otro día acabamos duodécimos. Y aquí en la segunda vuelta ya estamos en mejor posición. Y lo que nos queda por remontar. Y bueno, por supuesto, está sin ayudas. Que alguno me dijo en el último vídeo que debería quitar las ayudas porque era muy fácil de manejar. Estaba sin ayudas como siempre. Y aquí, como veis, ¿eh? En esa curva es siempre igual, ¿eh? Siempre igual. Me ha aguantado bien por fuera, pero el tiempo que se gana ahí es exagerado. Hacen una trazada absurda. Igual que aquí. Se van por fuera siempre. A ver si lo metemos dentro. Pues no, ¿eh? ¡Uf! ¡Cuidado! Bueno, pues sí. Es que estamos más bien esquivando coches. Es una pena, pero en este estado, en este momento, por ejemplo, con esta combinación de circuito y coche, como veis, estamos intentando más bien evitar golpes. Más que compitiendo. Mira, por hablar, ahí no lo hemos evitado. Pero ya os digo que, como veis, es una constante, ¿eh? Y no es que sea esta carrera en particular. Ni mucho menos. Estamos ya novenos. Y ahora, como veis, octavos. Y esto se repite continuamente. A tope de dificultad, sin ayudas. Estas cosas son, en este estado, bastante habituales. Coladito. Bueno. ¡Epa! 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 y llega la curva mágica fijaos, fijaos, mirad lo que ocurre siempre repito que esto no es una excepción ahí fácilmente, si no se gana un segundo, por ahí andará seguramente con trazada limpia sea fácilmente un segundo en todas las vueltas contra todos los rivales, comprobadísimo ahora salimos mejor y por dentro fácil, mira, incluso antes de la frenada no pares tanto aquí, venga trazada extraña que hacen ellos se cierra mucho al principio y claro, ahora la salida sale siempre mucho más rápido, lo suficiente para ponerse en paralelo y atacarle no está mal, no está nada mal bueno, dejando a un lado este tema que, a ver, repito esto no es definitivo, ¿vale? lo digo siempre, pero es que igual alguno me dice ah, te estás quejando y el juego no está acabado lo he dicho nada más empezar, por supuesto el juego no está acabado pero, si bien mostramos el otro día una carrera donde la IA estaba bastante bien aquí tenemos todo lo contrario y hay que mostrar tanto lo bueno como lo malo siempre recordando que esto no está terminado a nivel, en este caso, de inteligencia artificial porque por lo demás, yo me lo estoy pasando en grande pilotando con este juego y eso que tuve ahí algunas reticencias hace unos cuantos meses pero, lo cierto es que un juego de este estilo un juego de competición al 100% una auténtica maravilla y aquí de nuevo joder, es que en cualquiera me lo como, ¿eh? ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? joder la madre que lo parió y bueno, es curioso, ¿no? lo que pasa con este juego y la IA realmente no es culpa del circuito del coche porque seguramente bueno, seguramente no confirmado en este mismo circuito con otro coche las cosas vayan mejor y también con este coche en otro circuito las cosas vayan bien es cuestión de que hay combinaciones que funcionan mal así de simple no están bien optimizadas o lo que sea y esperemos que en el juego final se arregle cuando salga en marzo porque lo cierto es que esto que estamos viendo en esta versión alfa del juego es muy habitual en la mayoría de juegos de coches sean realistas o no en sus versiones finales vamos, que a mí francamente siento decir que no me sorprendería si el juego sale en este estado a nivel de IA ni mucho menos porque es algo que hemos visto casi siempre el tema de que la IA sea en la mayoría de combinaciones muy mala estúpidamente lenta y bueno esperemos que sea una excepción ¡Hala! ¡Ande voy! ¡Ande voy! ¡Ande voy! da igual tengo el interior está fuera está aquí ¡Uy! estamos ya terceros en la vuelta 5 sin apurar mucho estamos ya seguramente a una vuelta de ponernos líderes veamos cuánto les gano ahora con trazada buena no está mal ¡Oh! cuidado he pisado ahí mucho el piano estoy yendo bastante tranquilo pero quieras o no con el paso de las vueltas te quieres emocionar un poco y como veis mira seguramente en el paso por meta ya estemos pegados al al segundo y listos para meterle un hachazo a la primera curva ¡Uepa! estoy empezando a darle caña aunque no quiero ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Uy! que abierto he ido ahí aún así mejor que él y tanto que mejor que él pues nos ponemos segundos ya y como veis nos va a faltar una curva bueno dos porque aquí no voy a poder para ponernos líderes aquí ya con un poco de rebufo lo tenemos hecho y requete hecho en la vuelta 6 después de salir vigésimos aquí estamos ya en primera posición vamos a ponernos justo aquí a ver si es capaz de evitarme cuando frene es que lo sabía lo he hecho porque lo sabía la IA como comentaba en el último vídeo aunque eran rápidos en ese circuito con ese coche no te ve o sea da igual donde estés en este punto en al menos todas las combinaciones que he probado da igual o sea si estás en medio de la trazada créeme que te va a dar vamos sin problemas sobre todo en frenadas es lo que más noto sobre todo en frenadas no son capaces de cambiar un poco la dirección para evitarte entre ellos si luchan bien pero contigo pues francamente se ven cosas muy raras a veces si que defienden no atacan bien pero lo que es la pura frenada vamos va a ser que no venga es que al final le doy a pesar de que no iba a tope al final le he dado bueno vamos a dejarnos ya de pamplinas y vamos a poner los primeros o sea es acojonante es que es acojonante no puedes ir cerca suyo es que son unos suicidas son unos suicidas no modifican para nada su trazada a ver tú ven con papi uy que mal lo he hecho ahí por favor me lo como 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 es que lo estaba viendo lo estaba viendo lo estaba viendo he apurado demasiado al frenar y me han empezado a derrapar las ruedas y ya no no podía evitarlo pero bueno creo que el objetivo del vídeo está más que probado ¿verdad? así que nos queda una vuelta para disfrutar vamos a intentar hacer la vuelta rápida que la verdad no nos debería costar mucho teniendo en cuenta que va a ser la la primera con aire limpio pero no sé por qué tengo la manía de conducir mejor pegado a uno que en solitario bueno ahí vamos que lento he entrado rápido a lápiz pero he frenado antes de tiempo aunque bueno estoy a 33 milésimas de la vuelta rápida que en la parte del estadio pues debería superarla ¿no? y como veis fijaos donde están ya en menos de una vuelta la vuelta rápida ¿sabes? 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 hay que mal que mal entrado ahí muy lento muy lento ahí no he perdido todo ahí he perdido todo en esa parte bueno al menos la parte del estadio me ha salido bien en fin habéis visto lo que quería probar y os puedo garantizar que no es que haya hecho este vídeo 25 veces hasta que me saliera esta a la primera después de entrenar un poco evidentemente me he dicho vamos a grabar esto en este circuito con este coche saliendo en última posición y a la primera ha salido lo que tenía que salir así que una de cal otra de arena pero veis que hay mucho por mejorar en el tema de la velocidad y de la inteligencia porque por ejemplo te paras en bueno te paras frenas un poco antes en una frenada fuerte y ellos te golpean de todas todas y luego está la típica curva donde eres un segundo más rápido en todas las vueltas contra todos los rivales en fin esperemos que poco a poco las cosas vayan mejorando pero veis que ni mucho menos está acabado por tanto esperemos que cuando el juego final salga a la venta en marzo de 2015 tengamos mejores noticias y esté todo más equilibrado puedo entender que con algún coche en particular en algún tipo de circuito las cosas no vayan muy bien pero esto es bastante habitual en este punto aunque aún queda bastante tiempo para rectificar muchas gracias hasta luego adiós